Dar la bienvenida a un gran periodista, a un periodista que no se queda callado y que ejerce con mucha fuerza precisamente esa ideología que nos caracteriza como seres humanos. Porque, híjole, es muy interesante que continúe el discurso ese de que el periodista solamente está para informar, y yo insisto con eso, bueno, pues entonces denle chance nada más a Google, a un robot que lo sustituya con sus algoritmos para que nada más dé la información. Pero déjeme saludar con muchísimo gusto al queridísimo compañero periodista independiente y coordinador de Regeneración, Jorge Gómez Naredo. Querido Jorge, muy bienvenido a este espacio. Hola, ¿cómo estás, Toño? Pues yo muy honrado de estar aquí contigo y con todo el público de Sin Censura. Aquí estamos también muy honrados nosotros. Y pues déjame que vayamos con la primera de los cuestionamientos. Hoy el presidente López Obrador hizo planteamientos muy fuertes precisamente sobre el sexenio pasado, el sexenio de Enrique Peña Nieto. Hoy dan a conocer cómo es que está actuando este plan contra la inflación, al pues intentar estabilizar precios en la canasta básica, obviamente los precios en los energéticos. Al hablar de estas medidas contra la inflación, dice el presidente que se garantiza que haya control en el aumento de los precios, que afortunadamente se tomaron las decisiones a tiempo. Y al hablar de esto, el presidente pide que no olvidemos que apenas en el gobierno pasado, el gobierno de Peña Nieto, había una serie de gasolinazos, no sé si te acuerdas tú o el público consentidor, pero hubo hasta disturbios con muertos y heridos. Y que hubo un secretario de Hacienda, no dice cuál, pero se refiere a Luis Videgaray, que llegó a decir que no se preocupara la gente, que no había efectos negativos para la economía, porque no todos tenían automóviles. Dijo que aunque parezca increíble, se gobernaba con esa concepción. Yo lo que te planteo a ti, querido Jorge, es que se busca que se regrese a esa concepción terrible, a ese pensamiento absurdo. Y no me gusta mucho utilizar el hubiera, pues es el nuevo presente de un pasado que ya no es, pero yo creo que si tuviéramos en estos momentos a otro presidente, dígase José Antonio Omid o Ricardo Anaya, creo que a México se le estaría llevando la tristeza. Sí, sin duda, me parece que creo que nos sacamos un poco la lotería al tener a esta administración, precisamente a esta administración en dos momentos muy complicados a nivel nacional, pero especialmente a nivel internacional, que fue los efectos de la pandemia en todos los sentidos, los efectos tanto médicos, tanto en cuestiones de salud, así como los efectos económicos. Desde que fue este gran golpe que significó para la economía, porque en realidad fue un parón de la economía con la pandemia, donde los precios incluso del petróleo quedaron prácticamente destrozados, valía menos de un dólar un barril de petróleo. Y si tú recuerdas, al principio y durante todo el proceso este de la pandemia 2020-2021, la oposición decía que se le diera recursos a los grandes empresarios, que si no todo iba a estar muy mal, que Andrés Manuel López Obrador estaba llevando muy mal la economía, hubo muchas críticas y la política se mantuvo, a pesar de esta presión, la política del presidente se mantuvo en un sentido de no detener las obras que producían y que producen trabajo, las obras, el aeropuerto en ese entonces, el AIFA y también la refinería y el Tren Maya, y apoyar, seguir apoyando a la población. Esta política que fue muy criticada, que después el mismo Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional la reconoció y el mismo Banco Mundial, pero que en su momento fue muy criticada, pues nos salvó de lo que hubiera sido una catástrofe, no solamente en el sentido de la pandemia que fue mundial, sino en el sentido económico. Si nosotros hacemos el comparativo con cómo enfrentó Felipe Calderón la pandemia de influenza, pues tenemos que ahí hubo un montón de corrupción, que ahí se aprovecharon muchísimo para obtener recursos, ahora sí que para robar, y en este caso hubo un manejo de la economía muchísimo más serio, muchísimo más, digamos, sin corrupción, y esto permitió que continuara esta política, este manejo de la economía, para que hoy veamos los resultados, que es que tenemos una menor, una menor inflación que muchísimos países de Europa y que Estados Unidos, que tenemos a una moneda con una estabilidad a prueba prácticamente de todo, que los precios de las gasolinas no han aumentado, como se aumentaron con Enrique Peña Nieto en los gasolinazos, y que a pesar de todo lo que implica el parón de la economía y todos los efectos negativos que tuvo la pandemia de COVID en el mundo, pues se lograron, se logró concluir un aeropuerto, se logró concluir y se está en pruebas de una refinería y se está construyendo un Tren Maya, es decir, obras que impactan, que benefician a amplios sectores sociales, que producen, que tienen un sistema, ¿no?, de generación, que generan trabajo y que generan recursos. Entonces me parece que esta parte es muy importante resaltarla, porque si hubiera sido el PRI o si hubiera sido el PAN, seguramente nos hubieran endeudado, cosa que no sucedió, seguramente ese dinero lo hubieran dilapidado, y seguramente ahorita tendríamos una gran crisis, y lo que tenemos pues es una estabilidad, por supuesto que hay efectos, ¿no?, o sea, eso es imposible de evitar, pues los efectos nocivos de la pandemia de todo el parón y después de la guerra contra, entre Rusia y Ucrania, son muy evidentes en todo el mundo, pero esto se ha logrado aminorar en el país, y es muy interesante porque durante muchísimos años, una de las críticas hacia Andrés Manuel López Obrador, desde el 2004, 5, 6, 7, hasta el 2018, 2019, era que Andrés Manuel López Obrador iba a manejar la economía de una forma desastrosa, que no queríamos regresar a esos gobiernos donde había devaluaciones y donde la inflación era terrible, repetían y repetían y repetían ese discurso, y lo que tenemos es un gobierno responsable, un gobierno que ha logrado enfrentar de una forma adecuada una de las peores crisis que ha vivido la humanidad en los últimos años, y que los resultados ahí están. Tan es así que hasta el mismo, como decía, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco de México, el Banco Mundial, ven el caso de la economía mexicana y no tienen nada más que reconocer el buen manejo que ha habido, a pesar de las críticas de la oposición, a pesar de las críticas de esos mismos organismos internacionales, pues han tenido que reconocer que la economía mexicana es estable y que a pesar de todo lo nocivo que fue la pandemia y que ha sido también la guerra entre Ucrania y Rusia, pues la economía está en una fase de estabilidad y de franca recuperación. Si nosotros vemos los índices de los empleos, pues cada vez están creciendo más, y bueno, pues ahora sí que hay que retomar ese ritmo que se perdió con la pandemia de COVID en principios del 2020. Y me parece, querido Jorge, que la gente por eso reacciona de esa forma, la gente tiene esta aprobación sin precedentes con un presidente como lo hace ahora, ¿no? Por eso sigue el presidente López Obrador siendo el segundo líder que es más reconocido a nivel mundial según Morning Consult. Vamos, esto está siendo reconocido por la gente a pesar de los pesares, a pesar de los intentos de los medios de comunicación, voceros de la ultraderecha mexicana, y mostrar un extracto de la conferencia de prensa mañanera en la que el presidente López Obrador habla de esos espectáculos de antes, de eso que hablábamos tú y yo, de antes, en los que se buscaba plantear que había un combate absoluto contra el crimen organizado y traían a todos los medios de comunicación, ponían un escritorio en un hangar, salían policías enmascarados y llevaban ahí al mal oso detenido, esposado y etcétera. Y lo que me llama más la atención es que dice el presidente que con este proceso, por ejemplo, se vendía como pan caliente. Esto fue lo que dijo el presidente esta mañana. Pero al mismo tiempo planteamos que no queríamos actos espectaculares a los que nos tenían acostumbrados los medios de información, al sensacionalismo. Y eso lo aprovechaban los políticos corruptos para dar la nota. Ya cayó la quina. Imagínense cómo se vendió el proceso. Como pan caliente. Bueno, pues ahí lo tienes tú, querido Jorge. Comentario respecto a eso. Porque no solo en eso se quedó el presidente López Obrador. Insistió en que se están atendiendo las causas y dijo, claro, que eso, pues a un facho que todo lo quiere resolver con el uso de la fuerza, le parece inaceptable e inadecuado. Habló de cómo atienden en su gobierno las causas. Y yo insisto, me parece que esto es lo que la gente está considerando a la hora en la que participa, por ejemplo, en una elección interna de Morena y que se suman los dos millones y medio. Es lo que la gente está considerando a la hora que le marcan por teléfono y dice, ¿usted está a favor o en contra de este gobierno? ¿Apoya o no al presidente López Obrador? Y vamos, en esta intentona absoluta de los medios de comunicación tradicionales de cuestionar a cualquiera que esté a favor del presidente López Obrador y a cualquiera de esos que es la mayoría de los mexicanos llamarles paleros, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí, sí, Toño, fíjate que es muy interesante porque si te fijas ha habido una campaña terrible desde la oposición en contra de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador sobre la cuestión de cómo terminar con la violencia. Pero yo creo que esto hay que contextualizarlo porque sí es muy importante y es muy ruin lo que hacen los opositores y sus voceros en los medios de comunicación. el hecho de que Felipe Calderón en el 2006 haya emprendido una guerra una supuesta guerra contra el narcotráfico porque quedó demostrado que en realidad pues lo que hacía era otorgarle la Secretaría de Seguridad a un cártel los efectos de esta guerra y de estos combates pues fueron realmente muy nocivos para el país y sus consecuencias pues verdaderamente terribles. ¿Por qué? Porque se averió muchísimo el tejido social hubo costumbres hubo imágenes naturalizamos incluso los medios de comunicación naturalizaron la violencia existente en el país las noticias de descabezados las noticias de esta violencia cotidiana y eso tiene efectos muy duraderos entonces fue todo el sexenio de Felipe Calderón y después también todo el sexenio de Enrique Peña Nieto con esta misma estrategia y por supuesto que cuando llega Andrés Manuel cambia hay un cambio en la estrategia que se resumió muy bien en eso de abrazos no balazos que ha sido también burla de parte de la oposición pero son procesos muy complicados de terminar de un tajo ¿Por qué? Porque hay dinámicas ya establecidas porque muchísimos de los cárteles tomaron el poder en muchísimas zonas en muchísimos territorios porque la corrupción también existía y porque había un proceso también de una desigualdad terrible que permitía que amplios sectores especialmente jóvenes fueran y se ingresaran al crimen organizado entonces la estrategia de Andrés Manuel que es una estrategia que va a lo profundo que es tratar de eliminar esa pobreza tratar de que exista trabajo para estos jóvenes que antes eran minusvalorados que antes eran echados así como ninis que se les decía no sirven para nada robarle a esos jóvenes a la delincuencia organizada que de ahí se nutre muchísimo y también no dejar de establecer un sistema de seguridad muchísimo menos corrupto que está enfocado en lo que es ahora la Guardia Nacional por supuesto que esto que es una estrategia muchísimo más profunda tarda tiempo en dar resultados porque el daño que se le hizo al país es un daño muy profundo entonces si uno ve las cifras de cómo porque se puede se pueden medir en muchos aspectos pero uno de los de los más visibles es el número de homicidios si uno ve cómo sube muchísimo la 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 cifra de homicidios con Felipe Calderón más del trescientos cuatrocientos por ciento después baja un poquito después vuelve a subir con Enrique Peña Nieto y con Andrés Manuel López Obrador se detienen es decir se detiene el alza pero se mantiene el número de homicidios y en este año en el anterior empieza a haber una disminución en el número de homicidios eso es un verdadero logro donde nos está diciendo que hay efectos positivos de la estrategia de Andrés Manuel en contra de la violencia y en contra de este sistema que permitió esta esta violencia y que por ahí es pero la oposición lo que ha buscado realizar pues es una crítica de que no da resultados de que de que ha sido un fracaso esta estrategia de que no tiene de que sigue habiendo homicidios cuando pues claro es muy complicado no si tenemos una varita mágica y ya no hay homicidios pues eso sería lo ideal pero eso es imposible y quiere regresar ¿no? a esta dinámica que vimos que no funcionaba porque durante el sexenio de Felipe Calderón y el sexenio de Enrique Peña Nieto hubo bombas mediáticas de descabezar ¿no? a a a los cárteles de la droga y entonces decían ¡oh ya tenemos a este delincuente súper famoso! ¡Ya encarcelamos al Chapo Guzmán! ¡Ya fuimos por no sé cuántas personas! y entonces salían se desplegaba un esquema mediático de bombo y platillo pero lo que teníamos era que el número de homicidios seguía y seguía y seguía y seguía creciendo entonces es mejor tener una estrategia que no sea estas bombas mediáticas pero que vaya a lo profundo de la de la de la pues de la de la estrategia contra para terminar con la violencia por supuesto que esto enoja muchísimo a los conservadores que lo que querían ¿no? o lo que pretendían durante muchísimo tiempo pues fue estas cuestiones mediáticas para justificar su incapacidad para terminar con la violencia queda muy claro durante el sexenio de Felipe Calderón y durante el sexenio de Enrique Peña Nieto no hubo coordinación entre los mandos sí el poder ejecutivo tan es así que Felipe Calderón no se dio cuenta que durante seis años estuvo de secretario de seguridad a un arco o sea ahora Andrés Manuel todos los días a las seis de la mañana tiene una sesión una reunión con los encargados los altos mandos encargados de la seguridad con secretarios con secretario de la marina con secretario de la defensa nacional y por supuesto que esté informado y por supuesto que sabe dónde están los problemas porque hay otra cosa los homicidios y los problemas en el país están focalizados si nosotros vemos el número de homicidios que hay por estado pues tendremos que hay estados muy conflictivos y el estado más conflictivo durante el último año ha sido Guanajuato y es Jalisco y son otros estados y hay otros estados donde no tienen esa problemática y eso es importante y eso lo sabe el presidente y eso lo sabe su equipo de seguridad el gabinete de seguridad y se está luchando pero se está luchando por varias vías y no solamente por esta cuestión de hacer mediático un combate a la delincuencia cuando en realidad pues era hipócrita y era cínico porque por otro lado se estaba beneficiando a un cártel en el caso de Felipe Calderón y pues en el caso de Enrique Peña Nieto pues era completamente un caos de corrupción y un caos de incapacidad y de ineficacia para combatir al crimen organizado entonces pues lo que tenemos es una estrategia distinta que comienza a dar resultados por eso cuando le preguntan a Andrés Manuel ¿y por qué que le dicen va a cambiar la estrategia de seguridad que ha sido un fracaso? pues él dice es que no ha sido un fracaso ¿por qué? porque los problemas que dejaron en materia de seguridad y en cuestiones de violencia son tan profundos que no se pueden solucionar en unos cuantos años sino que tienen que ir poco a poco digamos atacándose y me parece que esta visión que se tiene de atacar las causas es la visión correcta porque entre si tenemos un país muchísimo más injusto con muchísimo más pobreza pues tendremos esa posibilidad de que muchas personas se dediquen al crimen organizado y a las conductas antisociales ¿no? entonces si es muy cínico porque de repente pues ves a la gente decir no, la estrategia no da resultados y se burlan de labrazos no balazos pero en realidad lo que estamos viendo si lo analizamos en un contexto mucho más amplio pues es que si ha dado resultados y que creo que estamos por el camino correcto pues exactamente y fíjate que yo tengo la firme idea de que Genaro García Luna y esta estrategia de hacerlo todo espectáculo se basó mucho en la estrategia del infame J. Edgar Hoover acá en los Estados Unidos en la década de los 50 una estrategia de persecución y de hacerlo todo también espectáculo pero que al menos aquí si tenía garantizada las instituciones ¿no? que al menos pues si tenían instituciones que eran muy cuestionables pero no tenían algún tipo de vínculo con el crimen ahora imagínate tener un García Luna y a un Felipe Calderón que han sido acusados una y otra vez de sus vínculos con la delincuencia híjole bueno pues eso estuvo medio difícil querido Jorge Gómez Naredo por favor compártenos tus redes sociales una vez más un gran análisis una gran intervención aquí en Sin Censura la cual te agradecemos por favor compártenos tus redes para que la gente se ponga en contacto contigo Sí bueno estoy colaboro en la revista Polemon que es Polemon.mx estamos ya prontos a sacar el nuevo número del periódico Regeneración espero ya en esta semana ya que se vaya a impresión y bueno pues yo en redes sociales estoy en Twitter como JG Naredo ahí me encuentran y en Facebook como Jorge Gómez Naredo Muchísimas muchísimas gracias al periodista independiente coordinador de Regeneración y colaborador de Polemon Jorge Gómez Naredo aquí en Sin Censura